Ya hemos probado PlayStation Portal durante una semana y te contamos si merece la pena o no. Lo primero que tienes que saber es que no es una consola portátil, se trata de un dispositivo para jugar en remoto a tu PS5. Vas a necesitar estar conectado siempre a internet para jugar vía streaming y vas a poder hacerlo desde cualquier lado, aunque PlayStation Portal esté pensada para jugar dentro de casa. La experiencia de uso nos ha gustado bastante, es muy cómoda, eficiente y su pantalla se ve muy bien. Eso sí, para jugar siempre tendremos que tener nuestra PS5 encendida, y hay que tener en cuenta que con los juegos más exigentes a veces puede haber algo de retraso e incluso podremos notar un poco de compresión en la imagen. Nos parece que como añadido o extensión de una PS5 es un dispositivo muy bueno. No vas a preferir jugar aquí antes que en tu tele grande, pero viene genial para cuando no puedes usar el televisor o quieres jugar más cómodo tumbado en el sofá o en otro sitio. Algo que no nos ha gustado tanto es que solo sirve para jugar. Su funcionamiento es muy sencillo y no nos va a permitir bajar aplicaciones como YouTube, Netflix o Twitch. La batería dura entre 5 y 6 horas y tarda unas 2 horas y media en cargarse al 100%, depende del uso que le des y el brillo de la pantalla. Así que en definitiva, si tienes claro lo que es PlayStation Portal, qué función cumple y le vas a sacar partido, pagar los 219 euros que vale puede merecer la pena para usarla como una extensión de tu PS5. Como ya lo vimos mi gente, este nuevo movimiento de PlayStation es algo que pues para sus consumidores creo que sí les agrada, ¿ok? Tanto como bien como para mal. Bueno, no sé, la verdad no soy de Play, pero debo de reconocer que el dispositivo se ve bonito. Entonces, bueno, dije, no sé si la gente de Xbox igual quisiera pues tener esto, ¿no? Porque hay usuarios que al ver contenido de Play como que se emocionan, sea lo que sea. Entonces, si tú eres de esos, déjame decirte que Xbox también tiene su propia Xbox Portal. Y aquí sí podemos descargar Netflix, YouTube y entre otra gran cantidad de aplicaciones. Y eso lo digo porque pues podremos utilizar nuestro dispositivo móvil para esto. Cualquier móvil, cualquier tablet, cualquier dispositivo inalámbrico o básicamente que tenga una pantalla funciona como Xbox Portal. Solamente tenemos que tener nuestro adaptador. Usamos nuestro mando. ¿Quieren aprender a utilizar su propio Xbox Portal? Síganme y no olviden apoyar este video con muchos me gusta, compartan y por supuesto, suscríbanse a este su canal. Y básicamente lo único que requerimos es tener la aplicación de Xbox, ¿ok? Una aplicación que la pueden encontrar en la Play Store. Si eres de iPhone, también está disponible por allá, así que no hay ningún problema. En la Play Store nos vamos al buscador, escribimos Xbox. Le damos a buscar. Aquí está la aplicación, chicos. Ustedes la instalan y una vez instalada le dan en abrir, ¿vale? Así de simple, chicos. Así de simple. Esperamos a que cargue y mientras carga, nos vamos a nuestro mando. Lo conectamos al adaptador. Una vez iniciada la sesión, empezará a cargar nuestra gran aplicación. Lo podemos utilizar así o así. Como nosotros queramos. Esperamos a que cargue perfectamente. Ahí está, señores. Y bueno, por último, activamos el modo vertical. Horizontal. Lo activamos. Y ahora sí. Ahí lo tenemos, chicos. Y como pueden ver, desde mi mando, puedo jugar mi Xbox Portal. Sin excepción alguna. Obviamente, al igual que en PlayStation Portal, tenemos que tener nuestra Xbox. Pero esto funciona tanto en Xbox One como en Xbox Series X y S. Entonces, teniendo tu Xbox, tienes que tenerla encendida. Nos vamos a nuestra Xbox Portal. En la parte superior, encontramos una consola como que con antenitas, arriba y abajo. Seleccionamos esa opción. Y como somos nuevos, dice que no se ha conectado ninguna consola. Entonces, le vamos a dar en introducción. Nos va a decir instalar una nueva consola o agregar una consola existente. Nosotros le damos en agregar nueva consola. Nos va a decir las cosas que tenemos que hacer. Le damos en siguiente. Ok. Y como ya iniciamos sesión. Y unos segundos después, nuestra consola ya estará aquí. Ya la ha encontrado. Le damos en reproducción remota. Porque aparte de reproducir contenido remoto, podemos hacer otras cosas que estaremos viendo más adelante. Aquí está, chicos. Ya se está conectando. Así es como se conecta nuestra Xbox Portal. Y ahí está. Ahí tenemos nuestra Xbox Series. Como pueden ver, es mi misma consola. Y miren nada más, que fácil es jugar. Déjenme volteo. Bueno, ahí estamos. Como pueden ver, accedemos completamente al menú. Vamos a mis juegos y aplicaciones. Y vamos a jugar, no sé, qué será bueno. Un Fortnite o cualquier juego que quieramos. No sé, vamos a darle al Budapart. Que es un juego retro que yo siempre he querido. Y aquí lo tenemos. Miren nada más, chicos. Miren nada más. Xbox Portal. Ahí se escucha, eh. Se escucha. ¡Increíble! Presiona cualquier botón. Inicia nueva partida. Y ahí estamos, gente. Desde nuestro Xbox Portal. Jugando Buduvice. X para dar puñetazos. Digo, puñetazos. AA para... Ah, para dar un parkour en el aire. ¿Qué es esto? Ah, para flotar como que en el aire, ¿no? Ok, 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 ok. Me gusta. Aquí que tenemos B para hacer un monilín. Ah, ok. Ah, y X para pegar en el aire. Oh, no. Para dar un golpe de cabeza. Tomen, malditos monstruitos. ¡Logro! Como ya vieron, ahí está su Xbox Portal. Pero espérense. Una gran diferencia que nos separa de PlayStation Portal a Xbox Portal. Es que aquí sí podemos hacer streaming. Y jugar desde cualquier lugar mediante la nube. Esperamos a que entre. Y aquí ya no requerimos tener la consola a encendir. Aquí ya la apagamos. Se murió. Ahora sí, entrando a Game Pass. Nos vamos a nuestros juegos. Y aquí tenemos muchos. Los que podemos jugar. Voy a aprovechar en hacer una tarea que tengo pendiente. Voy a ver dónde me las ponen las tareas. Supuestamente están aquí abajo, pero creo que no. Bueno, la idea es jugar GTA 4. Perdón. GTA 5. Aquí está GTA para Xbox One. Le damos en jugar. Y ya entramos a GTA, chicos. Desde nuestro Xbox Portal. Una maravilla. Vamos a robar 11 autos. 11 autos. Vamos a ello. Joder, qué rápido, güey. Y es la versión de Xbox One. Joder. Lamentablemente aquí sí tengo pixeleo, joder. No tengo buen internet. Ching. ¡Ching! Pero bueno mi gente Hasta aquí le dejamos con Xbox Portal Como pudieron ver es una maravilla Es algo muy sencillo de utilizar Y básicamente cualquier persona Tiene acceso a esta nueva Novedad de Xbox Su consola portátil Es fácil Hay que comprar un adaptador Incluso venden otros adaptadores que lo hacen más cómodo Ya que te venden los controles Como si fuera una Nintendo Switch Todo depende de tu presupuesto Y el querer jugar En Xbox Portal O conocida mejor también como Xbox Play Remote Una función que ya viene desde hace años Pero hoy valió la pena Traérsela a todos ustedes Para que se informen y no sientan Como que envidia de otros lados También tenemos lo nuestro Así que chicos no olviden apoyarnos dejándonos muchos me gusta Compartan y por supuesto suscríbanse A este es tu canal de Basagamer Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!